Friends, this morning's homily comes to you from Mary's Central Shrine, Philadelphia, Pennsylvania, July the 8th. Bienvenidos, amigos, en Cristo. Platiquemos hoy sobre el tema de María, la esposa del Espíritu Santo. Se lee en Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 33, así. Así, el ángel le contestó a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder de Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Se nota que Jesús fue concebido no por la acción natural de ningún hombre, sino por la acción sobrenatural del Espíritu Santo. María se quedó virgen para siempre. Y por la voluntad del Señor, María y San José, casados por la ley de Moisés, fueron unidos en corazón y mente y alma, sin relaciones sexuales. Este fue el plan divino para la familia sagrada de Jesús, María y José. También, en la vida de cada cristiano, el Espíritu de Cristo tiene un puesto esencial. Si nosotros no estamos nacidos de agua en el Espíritu Santo, no podemos entrar en la regla de Dios. El Espíritu de Dios descendió a nosotros en el día de nuestro bautizo y se quedó ahí en nuestras almas. Su presencia es, por la gracia divina, para santificarnos, haciendo la transformación a nosotros poco a poco a Cristo, nuestra meta divina. Dios, el Espíritu Santo, nos fortalece en la batalla contra el pecado y Satanás. La Carta de Romanos, capítulo 8, versículo 14, dice, Todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos e hijas de Dios. Mis queridos oyentes, en nuestra caminata diaria, el mismo Espíritu divino de María y de Dios, que era el Esposo de María, está acompañando a nosotros. Por ende, les invito a rezar conmigo. Oh Jesús, nacido de María, por la obra del Espíritu Santo, te damos gracias sin fin por el don precioso del mismo Espíritu Santo que se quedó en nuestras almas. Por intercesión de tu Madre María, danos las gracias de cooperar fielmente con sus inspiraciones. Así llegaremos contigo a nuestro hogar celestial, donde tú nos esperas con amor. Amén. Amigos todos, hasta la próxima. Su servidor en Cristo María, Padre Tomás.